El segundo video de la familia de URG Chayarita, muestra mi el que estás haciendo me digan lo que estás haciendo Yo te voy a jugar mamá ¿Para qué? Un de las oficinas Oh, sí ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Un de las oficinas Ok, hazlo, muestra mi el que estás haciendo y yo no hago así y se hagan y no lo hago y no lo hago así es ok, good baby y voy a meter todo y vas a sacar y vas a hacer así y yo también ¿estás terminado? sí oh, good pero tú vas a dormir y yo también voy a terminar las dos ok, say bye to the camera chao thank you for helping mommy, ok?